Música Dios te salve, 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 Dios te sal El mar es con estrella, que te haces albermaría, que te haces albermaría, que te haces albermaría. Yo también es el de tu, yo también es el de tu alabando, yo también es el de tu alabando, yo también es el de tu alabando, que te haces albermaría, 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 que te haces albermaría. Dios te salve, Dios te crea Dios te salve, Dios te crea Y la fecha se cae Dios te salve, no es tu